¿Qué es la Alianza? ¿Qué es la Alianza? ¿Cómo entienden ellos la Alianza? ¿Llega ellos? ¿Se les invita a veces? ¿O se van representantes a hablarles? Mira, yo te diría que el electorado paraguayo está hoy dividido, qué sé yo, alrededor del 40%, entre el 30 y pico y el 40% se sienten representados por el Partido Colorado, entre el 20 y el 30 y pico por ciento se sienten representados por el Partido Liberal. Y hay alrededor de un 30% de personas que no se sienten representadas por nadie, que son independientes. Y dentro de los partidos tradicionales también va creciendo el número de personas que dicen que por más que simpatizan con sus partidos, no necesariamente le van a votar a sus partidos. ¿Hay desilusión? Yo no te diría que hay desilusión. Yo te diría que hay más bien un creciente sentido crítico de la política. O sea, la gente ya no se conforma con cualquier cosa. O sea, mirar un poquito más allá de la realidad. La gente empieza a mirar los programas, la gente empieza a mirar la trayectoria de los candidatos. Porque en tiempos electorales uno ve las mejores sonrisas, las propuestas muchas veces se bajan de internet, ningún candidato va a decir que es un mal candidato. Sin embargo, la gente está empezando a ver, está empezando a decir, bueno, este señor que hoy viene y pide mi voto resulta ser que tiene estos antecedentes. Yo creo que la sociedad paraguaya es cada vez más crítica y creo que eso es bueno. Creo que ese fue un factor para que se provoca la alternancia en el 2008. Ahora que dijiste antecedente, no sé si sería la justicia electoral o cada partido integralmente hablando, ¿mira a sus candidatos si tienen o no antecedentes para presentarlos como tales? Bueno, es una cuestión más bien de los partidos, porque legalmente uno puede presentarse como candidato a no ser de que esté cumpliendo una condena privativa de libertad. O sea, una condena firme y ejecutoria. Si alguien que, qué sé yo, si estás condenado en primera instancia pero apelaste, podés ser candidato. Si después te condenan vas a perder el cargo, ¿verdad? Pero podés ser candidato. Entonces, realmente es un tema muy complejo, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, hace poco estableció una disposición donde aquellas personas que estaban procesadas no podían candidatarse. Ahora, es un tema complejo. Por un lado, eso puede sanear la política, pero por otro lado también, también una persona que es procesada injustamente puede verse perjudicada o puede ser una forma de persecución política. No hubo una conclusión de juicio. Claro. Entonces, es un tema bastante complejo. Ahora, yo te diría que hay un creciente sentido crítico y bueno, lo que ocurrió el domingo, que para mí es histórico, la gente dice hubo poca participación. Bueno, pero hubo 350 mil personas que fuimos a votar sin que nadie nos llegue, que nos preocupamos. Inclusive hubo personas que votaron en contra, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con los argumentos que ellos tienen, pero respeto, esa es la democracia, ¿verdad? Pero hubo personas que nos preocupamos y somos muchos. Entonces, ningún partido les pidió que se... O sea, bueno, nosotros hicimos una campaña, mi partido hizo una campaña de varias semanas y yo mismo recorrí varios departamentos del país motivando al voto, pero no hubo esa movilización masiva a la que nos tienen acostumbrados los partidos tradicionales, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje de participación, aunque resulta un poco bajo, o bastante bajo, es significativo y te demuestra que hay un creciente número de compatriotas que ven la política con un sentido cada vez más crítico, que somos conscientes de la importancia que tiene la participación de la gente y que en consecuencia podemos aportar muchísimo al proceso de consolidación de la democracia, porque finalmente esto es un proceso. Faltan dos años para que Lugo concluya su mandato. Sí. ¿Estás viendo en perspectiva otros candidatos potables, digamos, de otros partidos? Mira, yo creo que fundamentalmente el Partido Colorado que se plantea volver al poder, lo que está planteando es nada más que eso, es decir, volver al poder. Yo no veo un contenido dentro de la campaña del Partido Colorado. Yo creo que el Partido Colorado es clave para fortalecer la democracia en nuestro país. Yo no le descalifico al Partido Colorado. No, no, se puede prescindir. Y es más, yo creo que un nuevo gobierno, yo aspiro a un nuevo gobierno de la Alianza, que ya no se va a llamar Alianza, probablemente veremos cómo se llama, pero va a ser una concertación de partidos. Yo creo que uno de los errores, no sé si los errores, pero de las omisiones que se cometió en este proceso fue no haberle integrado al Partido Colorado desde el inicio. Desde el inicio. Porque en este momento hay muchísimos Colorado que están integrados en lugares clave, ¿verdad? Pero creo que se tenía que haber, la Alianza se tenía que haber sentado a dialogar y a llegar a grandes acuerdos con el Partido Colorado. acerca de qué hacer, de qué hacer para mejorar la política del país e impulsar alguna reforma. No íbamos a poner de acuerdo en todo, porque ellos corporativamente tienen intereses que defender, pero podríamos haber llegado a algunos acuerdos, algunos acuerdos generales. Eso entre paréntesis. Ahora, yo hoy les veo a ellos con mucho afán de volver al gobierno, les veo descalificando el proceso que se inició a partir del 2008, pero no les veo con una agenda en positivo. Sin embargo, yo creo que sí nosotros podemos presentar una agenda en positivo. Nosotros tenemos mejor equipo, tenemos mejores candidatos, tenemos sobre todo una experiencia probada. Nosotros podemos decir, nosotros, a diferencia de lo que se hizo antes, hicimos esto. Y consta que hay que mirar este proceso con un sentido crítico. No tenemos que pensar que todo lo que se hizo, se hizo bien. Ahora, en el 2008 se inició un proceso. Y los procesos tienen sus idas y venidas, tienen sus aspectos positivos y también tienen sus aspectos negativos. Así que, este proceso hay que mirarlo con un sentido crítico. Pero es un proceso que se inició y que ha propiciado algunas transformaciones que son fundamentales y que tenemos que consolidar.